De dos a tres caídas, sin límite de tiempo, por el bando Rudo, el Taur, después Coupier y ahora Gladiador Vegas. Representante del Distrito Federal del belicoso Barrio de la Merced, Juventud Guerrera. Capitaneados por el emperador de Monclova, el Rudo de la Televisión, Jerry Estrada. Y por el bando técnico, el venezolano, Frisbee. El rompecorazones, Heavy Metal. Y el Chipping Dell, el atractivo visual que ya tiene Clubs, Latin Lover. Bien amables amigos, en este domingo es la emoción de la caravana tres veces estelar triple A. Presentando a este trío de jóvenes, Frisbee, Heavy Metal y Latin Lover. Este último capitán del bando técnico y capitán del bando Rudo, el Puma de la Televisión, Jerry Estrada. Que es acompañado por Juventud Guerrera. Y este que ha sido un buen año, un buen inicio para Vegas. Estos dos hombres, recientes contrataciones, ambos de la caravana tres veces estelar triple A. Ahí los vemos en el ritual de los maestros, el llaveo y el contrallaveo. Esto es algo que le gusta mucho a la afición, desde luego también es la esencia de la lucha libre. Es parte de esa magia, de esa mística que encierra este deporte espectáculo. Combinado con la juventud, el estilo muy particular que muchos de estos jóvenes que recién han ingresado a la lucha libre profesional. Que es precisamente la espectacularidad, la lucha de cuerdas, acrobática. La lucha que impacta a las nuevas generaciones que se van haciendo aficionados en este deporte. Ahí lo observamos, es un abrazo del oso invertido. Insiste Vegas con un buen físico ciertamente. Y ahora las tijeras voladoras, perfectamente por Frisbee. El juego de las cuerdas y ahí se lo lleva enredándolo. Y esta es una maniobra muy espectacular de este Frisbee luchador venezolano. Que trae bajo la manga varios haces como este. Como este movimiento enganchando los brazos de su contrincante. Ahora le responde. Y ahí parecía una Gori especial invertida. Que no llegó a fructificar porque de inmediato rompió Vegas. En fin, se nota, se ve. Y como dicen los porristas, se siente que hay calidad. Y buenos conocimientos de parte de ambos luchadores, doctor, tanto Vegas como Frisbee. Así es, así es, Jesús Zúñiga, amables amigos, Domingo cuando aparece. Este que es heavy metal frente a uno de los novatos. Más portentosos, una de las grandes figuras de la caravana estelar triple A. Qué manera de emerger. Qué manera de surgir. Qué manera de desplazarse. Qué forma de trasladarse. Un gladiador que ha hecho una carrera de las más brillantes de los últimos años. Nos referimos a juventud guerrera que está hecho un luchadorazo. Infinitamente superior que el hijo del perro guayo. Aquí tiene usted, amable amigo, a este que es heavy metal de la dinastía de los cazas. Así es, doctor Alfonso Morales. Dos elementos, dos jóvenes gladiadores que llevan la lucha en la sangre. Aquí juventud guerrera con inteligencia llegando hasta la soga y automáticamente tienen que romper el castigo. Ahí vimos precisamente a Vegas en todo lo alto azuzando al público. Y aquí está, precisamente, heavy metal en este ritual, en el rondín. Los primeros escarceos de esta lucha sin cuartel. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Observen en segundo plano al público que está atento de cada una de las evoluciones, de cada uno de los movimientos. Los camarógrafos, ahí también de Televisa, pendientes de cada una de las evoluciones. Llevándole hasta usted la cercanía. Y todo este ambiente de primera en este gimnasio Marcelino González. Es un gimnasio que inicialmente, originalmente, es para básquetbol. Gran afición al baloncesto que hay en esta comunidad zacatecana, doctor Alfonso Morales. Así es, esta casa es de los mineros de Zacatecas. Y hay que recordar aquel gran taurino Manuel Contreras Zacatecas. Ahí lo lleva a la toma de la cintura, juventud guerrera. ¡Qué duelos históricos aquellos! Con el inmenso superniño Rey Misterio Junior Jesús Úñiga. Sin duda alguna, doctor, es una de las rivalidades juveniles más impactantes de los últimos años. Rey Misterio Junior y juventud guerrera. Lo blanco y lo negro de la lucha libre. El uno, el opuesto del otro. Y además, cada uno cuenta con un enorme cartel. Ambos jóvenes hay similitudes, inclusive en estilos. Porque juventud guerrera, aunque no es tan espectacular como Rey Misterio Junior, posee también cualidades como esta. La del llaveo y el contra llaveo. Observamos el castigo al brazo para Eric Casas. Ahora mejor conocido como Heavy Metal. Que administra su tiempo entre la lucha libre profesional, las giras y el buen rock. De ese de las guitarras estridentes, el Heavy Metal, precisamente. Castigo las piernas crucieta, bien aplicada. Recargando el cuerpo hacia atrás para hacer mayor presión. Con el brazo intenta quitarse de encima a este Heavy Metal. Juventud guerrera en el centro de la plataforma. Los referis haciendo su trabajo a la distancia. Marcando, preguntando, cuestionando si se rinde con esta llave. Y sin embargo, al romper, de inmediato va al brazo para castigar a Juventud guerrera. Vegas amenazaba con entrar. Sencillamente se quedó en eso. Invitándolo a llevar esta lucha en el plan de los caballeros. Ahí Heavy Metal se prepara. Juventud guerrera intenta rehacer esa estrategia. Se lo lleva al derribe. Y ahora castiga las extremidades inferiores de Heavy Metal. La estaca. La intenta clavar. No se lo permite Heavy Metal. Mientras tanto ya está la crucieta. Pero planeaba castigar a un mayor. A Heavy Metal que busca las hogas inteligentemente. Para que de esta manera Juventud guerrera arropa el castigo. Esas tijeras se quiten encima y rehagan una vez más. Esta lucha en la primera caída desde Zacatecas. La colonial Zacatecas. Bellísima ciudad. Una de las ciudades más hermosas de México. Aquí las cosas las toman con calma. Tanto Heavy Metal como Juventud guerrera. Ya ingresó. Jerry Strava y de inmediato. Esto que es la ovación para Latin Lover. Lo dijimos al principio. Jerry Strava y Latin Lover. Ambos capitanes. Respectivamente sus tercias doctor. Aquí tienen ustedes señores y señores. El Neo Leonés. Saludos Monterrey. Ahí va la yegua látigo. Aquí tienen ustedes a este que es el robo de la televisión. Fallando. Un reconocimiento enorme para el Puma Jerry Estrada. Tiene 10 puntadas en la mano izquierda. Producto de un percance sufrido gladiando. Y aquí lo tiene usted. ¿De qué están hechos los gladiadores, Magadán? Están hechos de acero estos gladiadores. Porque la verdad es que nada los detiene. Y tienen un poder de recuperación tremendo. Aquí saliendo este Jerry Estrada. Mediante una equivocación para dar paso finalmente a la escena. A estos dos gladiadores. Este que es Juventud Guerrera. Un hombre que está subiendo como la espuma. Cuyo maestro precisamente es su padre. Fuerza Guerrera. Y aquí sacando de bandera precisamente a Frisbee. Aquí se lo lleva hasta el esquinero. Y vamos a ver el castigo que va a aplicar. Pensándolo bien. Moviéndose ágilmente sobre las cuerdas. Y luego mandando al choque con Vegas. Aquí los tiene a los dos. Y para los dos tiene. Aquí está la equivocación de los rudos. Nuevamente las patadas. Y este Frisbee está que no cree nadie, doctor. Así es. Vámonos. Aquí tienen ustedes extraordinaria proyección. Vegas, el hombre que viene de la ciudad del juego. La que se niega a dormir. La franja de los grandes casinos. Donde las luminarias del canto y del show business. Así de la magia. Son los que llaman al público de todo el orbe. Casinos que tienen oxígeno durante las 24 horas del día. Y una iluminación perfecta para que la gente no se canse, doctor. Aquí tienen ustedes a este que es Pepe, Pepe, Petro, Picazas. Contándole al cachorro del rudo, 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 rudísimo Fuerza Guerrera. El hombre que nació en el pabillón azteca luchísticamente. Saludos al inmenso húngaro. Al enorme húngaro Godolfino deseamos de todo corazón que la salud la esté recuperando. Vean nada más la plancha suñida. Aquí se lo lleva al toque de espaldas, doctor. Lati Lover es el capitán. Lo mismo, Jerry Estrada se acabó. Se acabó. Tres segundos fuera. Queda Jerry Estrada. Dan cuenta también de Juventud Guerrera. Y aquí vemos las acrobacias de este Super Frisbee. Tiene espaldas planas. Vegas, esto se acabó, dice Pepe, Petro, Picazas. Desde luego ya rindieron al capitán, que es Jerry Estrada. Y por lo tanto la primera caída es a favor de Heavy Metal. Lati Lover y Frisbee. La gente lo festeja con un grito enorme. Ahí está. Aprovechó la oportunidad perfectamente Lati Lover con el vuelo que llevaba. Desde las alturas se lo llevó a espaldas planas. Lati Lover recibe el apoyo de las féminas. Y aquí sorprendía. Aquí comenzó todo para la victoria de los técnicos. Se lo llevaba primero en esa plancha. No logró quedarse con su presa. En este caso Lati Lover, pero en la segunda ocasión que lo intentó, logró lo que estaba buscando. Las espaldas planas para el Puma, Jerry Estrada. Vegas, diezmado. Lo mismo Juventud Guerrera, un tanto cuanto enojado por el resultado. Y ahí estamos observando esto. Aprovechó el vuelo, lo enredó. Le tomó la pierna para que no tuviera la oportunidad de levantar el contacto. Hombros lona. Y con eso se acabó la primera caída. Pensativo Vegas. Seguramente en este llamado a la segunda caída van a intentar ir por todo. Ahí se llevaba, parecía deslocadora para frisbee, pero con el vuelo, la agilidad, la juventud y la enorme improvisación se lo llevó al toque de espaldas a Vegas y se acabó la primera caída. Iniciamos esta que es la intermedia, doctor. Así es, aquí está arrancando segunda, segunda caída. Aquí Zacatecas, la ciudad minera. Qué manera de someter el Tarzán López, genuino maestro de la lucha libre profesional. Un hombre que también abrió el surco para que transitaran los elementos de México y propagar. Este que es el deporte de la familia, Leo. Es un deporte familiar. Y si bien es cierto que este heavy metal que está siendo castigado y este Latin Lover tienen mucho imán con las féminas, hay que ver en esta arena como los chiquitines han acudido en forma gradual. Familias enteras que vienen a presenciar este espectáculo de primera con estos luchadores profesionales que se están brindando al todo por el todo con tal de agradar a su gente. Y aquí Latin Lover que finalmente cae ahí en la zona de las butacas donde varias jovencitas lo arropan entre sus brazos y tratan de consolarlo. Aquí aplicando tremendo costalazo del Puma Jerry Estrada sobre su rival, este frisbee venezolano que ya no quiere queso sino salir de la ratonera. Los rudos están reaccionando aquí en todo lo alto. Y mientras tanto allá Latin Lover le está atundiendo Juventud Guerrera. Vamos a ver porque la lucha se está desarrollando en varios frentes. Abajo y arriba del cuadrilátero el Puma Jerry Estrada con esta estaca y luego Latin Lover que está siendo castigado con el poste. Y aquí se le monta Juventud Guerrera como un rudazo de siete suelas tratando de domarlo, tratando de quitarle lo bravo a este Latin Lover. A quien están aflojando con golpes a diestra y siniestra, abajo y arriba y algunas jovencitas metiéndose para que no castiguen a su ídolo, doctor Alfonso Morales. Aquí tenemos un candado al cuello, candado sobre el ídolo de las féminas. Este irreflexivo señor, vea nada más ahí con el hijo le importa más ser protagonista que ser un padre ejemplar. ¿A qué se arriesgan estos aficionados cuando bienvenidos a la feria del sillazo, Jesús? Terrible el castigo para Latin Lover, doctor. La gente luchó, inclusive abrazo partido por defender a Latin Lover, pero este tozudo Juventud Guerrera quitó la silla, la arrebató al aficionado y se la estrelló. Lo cierto es que como aficionados no deben de ninguna manera pues agredir al luchador porque en ese momento tiene pues el temperamento en lo más alto. y puede pues responder con la misma forma, de la misma manera agrediendo, esto desde luego no debe ocurrir. Como aficionado hay que disfrutar, hay que apoyar, hay que gritarle al luchador que no, pues es de nuestros favoritos, pero de ninguna manera, jamás ni por equivocación agredir a los luchadores que están pues obviamente trabajando y trabajando para la afición. Este es Latin Lover, como el que ha ganado peso a raíz del trabajo en el bombeo de hierro. Ahí tenemos a Frismi, en una esquina donde está sufriendo porque hay tres rudos, el capitán, que es precisamente el puma Jerry Estrada. Prepara, apunta, fuego, ahí se lo lleva. Proyección y ahora esta super plancha, llevándosela perfectamente. Al toque de espaldas llega Tirantes, dos segundos, le perdona la vida, cuidado porque el que perdona pierde segunda caída. Juventud Guerrera pretende tomar las cosas con mayor calma. Patadas de canguro, muy buena agilidad, excelente, espectacular inclusive con esa plancha que logró soltar desde la tercera caída. Lastimado sin duda Frismi, después de este severo castigo, una excelente demostración de Juventud Guerrera. Cuidado porque hay tres contra uno. Juventud Guerrera está haciendo caso a las indicaciones del puma Jerry Estrada. Se lo lleva a la esquina de los irreflexibles, ahí lo tiene, de espalda contra las hogas. Ahora un crotch para Heavy Metal y Vegas se prepara para dar quizá la puntilla. Puñetazo terrible, bueno, efectivo y además espectacular ese vuelo mortal en reversa de Vegas. Y ahí está la gente que le aplaude y algunos otros, muchos quizá le reprueban, doctor. Aquí tienen ustedes amables amigos en esta que segunda, segunda caída. Vegas que forma y regresa Frisbee. El gladiador internacional de 24 kilatas está buscando la salida de la central camionera. Esta Juventud Guerrera porque quiere regresar para ver a Papi Bagadán. Exactamente y aquí lo toma este que es Heavy Metal que le supera en tonelaje. Y ahí está este que es Latin Lover devolviéndole ese tratamiento de dolor, ese castigo tremendo con la silla. Mientras que aquí en el cuadrilátero está Frisbee con esa cegadora, dejándolo como conejo lampareado a este que es Vegas. Y aquí aplicándole la tabla marina o una variante de tabla marina precisamente a su contrincante. Y aquí está el Puma de la televisión reaccionando. Vamos a ver, aquí viene la equivocación de los rudos. Cuando quería castigar a Frisbee, sus pies se encontraron con la humanidad de su compañero. Y nuevamente repite la dosis con esa cegadora que la tiene bien hecha a Frisbee. Y aquí viene el vuelo. Finalmente no lo hace, pero se lanza con este vuelo espectacular y deja fuera de combate a su rival. Nuevamente las cegadoras, ahora del Puma y Arriestrada. Sobre Heavy Metal que sale finalmente del cuadrilátero. Y viene el vuelo entre segunda y tercera. Pero se lastima el Puma de la televisión. Y aquí finalmente Vegas, parece que los rudos reaccionan. Aquí viene el vuelo, este tope suicida entre segunda y tercera cuerda. Para dejar ahí quieto momentáneamente a Latin Lover, Jesús Uñiga. Terrible ese vuelo, excelente de parte de Vegas. Y el castigo terrible para Latin Lover. Giro Quebradora, castigan a Juventud Guerrera, se la repite. Bien. Y ahora por tercera ocasión, Giro Quebradora prepara. Anuda prácticamente una variante del Cristo con cruceta. Ahí observamos, se rinda Juventud Guerrera, pero ahí está el dictamen. La gente aplaude a los chiquillos festejando, pues muchos jovencitos, doctor, aquí en esta fiesta de la lucha libre. Señoras y señores, enorme algarabía. Gran gozo de la gente menuda aquí de Zacatecas por la victoria de este internacional frisbee. El Latin Lover y de Heavy Metal, gladiadores harto confiables. Con índice de calidad demostrada y certificada. Hemos visto la enorme clase de frisbee. Don Rodrigo Silva, cuando quiera la repetición, porque ha sido verdaderamente sorprendente apreciar como la gente se le entregó a Heavy Metal. A Latin Lover no desentonaron en ningún momento con la indiscutible calidad y categoría de frisbee. Gran, gran importación. Y en este auditorio es la auténtica locura. Este trío que nació para ganar. Aquí vemos la magia de la repetición. En el momento en que Latin Lover asestaba este tremendo golpe con la silla a su rival, Juventud Guerrera, quien momentos antes le había dado el mismo castigo, el mismo tratamiento de dolor. Y aquí están estos técnicos, que se han reconciliado y que están convirtiéndose en un trío sensacional. Este es frisbee, quien no se anima y finalmente con este vuelo deja quieto a Juventud Guerrera. Y aquí vemos esta imagen de la porra de las féminas que apoyan a Latin Lover. Mueren por él, por tocarlo, por estar de cerca con él. Y este vuelo con buena manufactura. Bueno, pues aquí está el premio de su actuación y el precio de la fama, el regalar un ganchito, un autógrafo, un beso. En fin, la fiesta de la lucha libre. Todos quieren un recuerdo. Y aquí está precisamente el recuerdo, la memoria electrónica, doctor. Observamos aquí como manufacturaba ya el final. Frisbee estaba rindiendo a Juventud Guerrera. Y es la imagen de Televisa llevando la fuerza de Triple A.